Hasta el día que yo me muera siempre me acuerdo De los tiempos que vivimos siempre juntos Y con el tiempo me renuncia el amor que nos tuvimos Que nos tenemos nosotros dos Si me diera una vida, una vida eterna Pensaría la misma vida que a mí me diera Y como el árbol que crece Y como el aire que vuela Así, así te quiero a ti Si me diera una vida Una vida eterna Rezaría la misma vida que a mí me diera Y como el árbol que crece Y como el aire que vuela Así, así te quiero a ti Y como el árbol que crece Y como el aire que vuela Así, así te quiero a ti Y como el árbol que crece Como el aire que vuela Y como el árbol que crece Como el aire que vuela Así es, así te quiero a ti Y como el árbol que crece Y como el árbol que crece